El guineo Yuridia se esta robando el guineo Y usted se ha encontrado el guineo ahorita Ella se lo cogió Y dos manzanas Creo que son de 24 y de 21 Est believeSTHHHH!! No!!! Nooooo Una muerte Una muerte Cuando usted se vaya a casa investigue bien sobre su pareja, Yuridia es muy chiquillosa, chiquillosa es una palabra dominicana que quiere decir fatidioso, bromón, que le busca la quita para este gato, ella si hay que lavar una uva, una manzana, una pera, hay que lavarlo primero, pero miren chequean, esa uva la trajimos del supermercado, miren, póngatela. Agua Planeta Azul, si vas a comprar agua, Agua Planeta Azul. Un saludo a Ale, a su equipo de trabajo allá. Yuridia está cansada la pobre, siga comiendo arroz, y tú sigue comiendo malito coco. Ya, pero no, un piquito. Es para que te rías. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.